¿Qué es la ingeniería agrícola? Mucha gente se puede preguntar para qué sirve un ingeniero agrícola, en qué trabaja. Yo creo que la idea fundamental es la producción de alimentos. De joven siempre quería ser ingeniero y me gustaba mucho la agricultura porque desde joven he estado ligado con la agricultura y por eso mismo tomé la decisión de hacer ingeniería agrícola. Es una ingeniería, pero es una ingeniería que trabaja con seres vivos, que trabaja con plantas, que trabaja con jardines, con paisaje, con microorganismos y esa es la característica y ese es el espíritu que tiene la ingeniería agrícola. Esta es una de las mejores carreras que hay porque es una carrera súper completa. Se tocan casi todas las ramas de la ciencia. El alumno va a salir con una formación y con unas competencias propias de un ingeniero. Hemos tocado muchos aspectos de la ingeniería y de la agricultura. La carrera es muy diversa, se tocan materias muy diferentes, construcciones, cultivos, máquinas, riegos, medio ambiente. Microbiología, hemos estudiado los parásitos de los cultivos, después hemos aprendido a trabajar con instrumentos topográficos. Somos una ingeniería muy amplia que toca muchos aspectos diferentes y eso tiene la gran ventaja de que el alumno siempre va a encontrar un tema que realmente le guste. ¿Qué es lo que más te gusta de la agricultura? Otro punto fuerte son las instalaciones. Tenemos una bodega experimental magnífica y tenemos un montón de laboratorios, como este en el que estamos, de tecnología de los alimentos. Los laboratorios son muy modernos y las instalaciones son muy buenas, la verdad. Donde el alumno va a realizar prácticas desde el primer curso en biología, en química, en geología, en diversas materias, en cultivos, en máquinas agrícolas. Lo que más me gusta a mí es el tema científico. Me han gustado mucho las prácticas de topografía, las prácticas de construcciones. Y luego también han estado muy bien las prácticas de tecnología de los alimentos y estos tipos de prácticas que se centran más en el laboratorio y hemos aprendido mucho a utilizar diferentes cultivos. Y no solamente va a realizar prácticas dentro del edificio, en laboratorio, sino que vamos a salir fuera a hacer prácticas en campo, en nuestro campo de prácticas, en invernadero. Es muy cómodo trabajar en laboratorios con poca gente y además con gente agradable. Después de estudiar Ingeniería Agrícola, ¿qué puede hacer el alumno? Bueno, la opción obvia, evidentemente, es trabajar. Aunque la situación económica no es fácil, pues el sector agroalimentario es de los que mejor ha resistido la crisis y precisamente en esta región del Valle del Ebro y de La Rioja, pues la industria alimentaria, el sector vitivinícola, pues están funcionando bien y están generando empleo. Y el amplio abenico de oportunidades que se nos abren ahora con esta titulación. Podemos trabajar desde una industria agraria, desde cualquier tipo de proceso productivo, hasta en temas de construcción, oficina, en cualquier ámbito del campo, en cualquier bodega, tenemos muchas opciones. La ingeniería nos abre una puerta, pero hay que especializarse en algo en concreto y yo he tomado la decisión de especializarme en enología y además en esta universidad que tiene un buen prestigio en esa titulación. En cuarto curso, el alumno obligatoriamente tiene que realizar unas prácticas en una empresa. Las prácticas de empresa las hice en el extranjero, concretamente en Francia, y en un vivero. Eso es algo muy interesante porque va a estar en contacto con el mundo profesional y preparándose para luego encontrar trabajo. Ver viveros tan grandes como el que estuve y aprendí muchísimas cosas y sobre todo en un país diferente al mío, que aprendí técnicas suelísimas y muy diferentes a las que creo que se emplean aquí en España. La posibilidad que tiene el alumno de realizar intercambios y irse al extranjero. En los últimos años, la mayoría de los alumnos que han decidido optar una beca Erasmus han ido a universidades de Italia, a universidades de Portugal y de Francia. También hay otras opciones a otros sitios. Este año, por ejemplo, hemos tenido un alumno en segundo semestre en Perú. La universidad también, con sus becas y sus ayudas, siempre están dispuestos a facilitarnos el trámite y el salir a vivir al extranjero y aprender. El tamaño que tiene la Universidad de La Rioja favorece que la relación entre profesores y alumnos sea muy cercana. Es muy personal, prácticamente nos conocemos todos los profesores con todos los alumnos y la verdad es que es muy personal y se hace muy cómodo trabajar de esta forma. La verdad es que son una gozada porque somos muy poquitos en clase y entonces los profesores están muy encima nuestro y nos explican todas las cosas. Los profesores en general están muy dispuestos a atender a los alumnos en tutorías, en clase, incluso por correo electrónico, por el pasillo, la relación es muy cercana, muy fluida y eso yo creo que es un valor añadido que tiene esta universidad. El trato con los alumnos de cualquier carrera es genial, el trato con los profesores es súper cercano y bueno, entonces tenemos una ventaja que es que todas las instalaciones las disfrutamos entre muy poca gente. Y la verdad es que hay un ambiente, tanto con los de la propia carrera como los de otras carreras que están en esta facultad, hay un ambiente muy bueno, la verdad. Lo recomendaría a cualquiera, sí, lo recomendaría a cualquiera. Sobre todo aprender, estudiar, hacer amigos, aprender a vivir y a relacionarse con la gente, a saber que no hay límites, que los límites te los pones tú mismo.